¿Y qué pasa, fanboys de sonido y llorones? ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! ¡Atentos, hermanos de Xbox! Porque hoy os traigo una de las noticias más tristes que podría traer al canal. Y es que, atentos, porque la compra de Activision a través de Microsoft se ha cancelado oficialmente. Atentos, porque esto realmente perjudica a todos los hermanos de Xbox. Fuimos muchísimos, los cuales nos alegramos muchísimo por esta adquisición por parte de Microsoft, ¿vale? Para que Activision formara apartar a ser parte del Xbox Game Studios, ¿vale? y fuera un estudio más del equipo de Xbox. Los cuales, pues, lógicamente nos iban a traer sagas totalmente exclusivas como Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, StarCraft y muchísimos más. La verdad es que, pues, los usuarios de Xbox con esta compra, la verdad es que nos alegramos muchísimo. En cambio, los fanboys de Sony, ¿vale? Pues, lógicamente empezaron a llorar muchísimo. Pero toda la culpa, ¿vale? De esto, ¿vale? La ha tenido el mandamás de Sony, ¿vale? De PlayStation. El Jim Ryan ha sido el que ha creado, ¿vale? Todo esto. El que ha hecho de que la compra de Activision por parte de Microsoft se cancele. Y es que, lógicamente, parece ser que PlayStation no podía sobrevivir sin la saga Call of Duty. Y me hace muchísima gracia porque los fanboys de Sony siempre van diciendo, ¿vale? De que los exclusivos de Sony son los mejores videojuegos del mundo. Pero, claro. O sea, no parece ser que necesiten exclusivos de Sony, sino que necesitan a esta increíble saga llamada Call of Duty que es lo más jugado entre las consolas de Sony. Entre la saga de Call of Duty y la saga de FIFA, ¿vale? Pues estos son realmente los videojuegos más jugados para las consolas de Sony. Y parece ser que, debido a esto, ¿vale? Pues, lógicamente, Jim Ryan sabía que si Microsoft se hacía con los derechos de Call of Duty, ¿vale? Y formaban a ser parte de los videojuegos exclusivos por parte de Xbox, ¿vale? Pues eso iba a ser un golpe muy, pero que muy duro para las consolas de Sony. Y eso, el mandamás de PlayStation no lo podía permitir. No podía permitir que una saga, la cual ha dado tantísimo dinero a Sony, ¿vale? Como Call of Duty, ¿vale? Pues ya dejase de formar parte de su plantilla. Con esta decisión, la cual, pues, lógicamente, a través de haber contratado a muchísimos abogados y haber puesto querellas por Monopoly a Microsoft, pues, lógicamente, por culpa de este hombre llamado Jim Ryan, nos hemos quedado sin la oportunidad de tener todos los grandísimos videojuegos de Activision, ¿vale? En el Xbox Game Pass. Títulos que, lógicamente, iban a llegar a este increíble servicio llamado Xbox Game Pass. Y por culpa de Jim Ryan, ¿vale? Pues, este sueño que teníamos todos los hermanos de Xbox ahora mismo, lo hemos perdido, señores. Lo hemos perdido. Parece ser que Sony ha ganado la batalla, ¿vale? En este sentido, la cual, pues, ellos aún podrán disfrutar de la saga Call of Duty y de todas las sagas de Activision, ya que Microsoft, pues, no ha podido, al final, comprar Activision. Realmente, pues, aquí los perjudicados. Una vez más, por culpa de Sony, ¿vale? Vamos a ser los usuarios de Xbox. Esto, sinceramente, la verdad, es una muy mala noticia para todos nosotros, para los hermanos de Xbox, los cuales, pues, nos quedamos sin Activision en nuestros estudios de Xbox. Y, sinceramente, la verdad, yo, sinceramente, hoy estoy muy, pero que muy triste porque, la verdad, era una auténtica pasada que Activision hubiera sido comprada a final y de forma oficial por parte de Microsoft, pero por culpa de Sony, no ha podido ser. Ahora, hermanos de Xbox, tengo que comentaros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, ya os podéis hacer miembros del canal. Desde aquí, muchísimas gracias a todos los hermanos de Xbox que se hagan miembros del canal. Y como dicen los fanboys de Sony al Tete, 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 eres un hater, hater. Tete, Tete, eres un puto hater. Adiós. ¡Muede el infiltrado! ¡Muede el infiltrado!